8, 9, 7, 8. 89, 78 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Momil, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.